Buenas cantidades, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más para el canal BlackXer Consolas, la mejor comunidad de BlackXer Consolas. 11 de noviembre, ya nos metieron el parchecito, 2 gigas y pico en Xbox, casi 2,5, 2,200, 2,300. Eventos, contenido que ya en estos días hemos informado de grosso modo, lo más importante, pero vamos a ir pasito a pasito. Por un lado el Doom, evidentemente. Se viene el Doom, vamos a ver si, bueno, pues es el caballo que yo quiero hacerme con él. A ver si hay manera, lógicamente, hay que trabajar bastante el tema de la fuerza, que es el aliento puro del bosque y la raíz de pezuña azul, que son, pues bueno, los ítems importantes, principales, para darle por lo menos el 180% y el otro 20 con los otros ítems, lo máximo posible para ir a por el Doom, ¿vale? Que ya lo sabéis. Se viene la mansión, ya ha llegado a las mansiones, 5 puntos de contribución, podéis alquilarlo mensual, diario, a partir de un mes hay unos descuentos, que los ponen 5, 10, 15, hasta 20% si es un año, y bueno, si lo ponéis en un año, pues hasta serán 305 millones, ¿vale? No es mucho tampoco, no es mucho lo que cuesta, pero si os interesa, pues oye, y montón de, ya os digo, según lo que podáis alquilarlo, ya veis los contratos que duren más de 30 días, reciben un descuento, como digo, que el descuento lo ponen un poco más en otra tabla, pero si lo vais a meter caña, decírmelo en los comentarios, a ver si vais a andar, 5 puntos de contribución, ya veis, y luego, bueno, pues si vais a darle, vale más coger, que puedan ser el año, 300 y algo millones, que puedan ser un par de días de entregas imperiales, y no tendréis ningún problema, ¿vale? Y bueno, y decirme si os gustaría que yo la hiciera, ¿vale? Tengo algún mobiliario por ahí, guardado en cofres y demás, y bueno, y la veríamos juntos y a ver qué estáis haciendo, ¿vale? O mejor, qué nos interesa. Bueno, el tema de los materiales para hacer el equipo PEN, lo de la misión diaria de Yetina, lo han duplicado, ¿vale? Lo han duplicado, lo han duplicado hasta 23 en NA, 24 de noviembre en Europa, se duplicará. Ahora, lógicamente, si estáis con el tema de elaboración, que sí, que eso, que sí, tal, que sí, cual, os van a dar ahora 2, y si vais a matar a los bichacos oportunos en las zonas que daban antes 2, pues ahora dan 4, ¿vale? Básicamente, eso, aquí lo explico un poco más detalladamente, pero como os digo, que duplican, que está muy bien, se acortan los plazos para poder hacer el nillo, ¿vale? Bien, artículos que llueven, bolsas de caída, que nos pueden caer pescando, recolectando, y grindeando, pues esas bolsas de la fortuna y bolsas de rareza, ¿de acuerdo? ¿Vale? También por tiempo de juego, hasta ese 24 de noviembre, 30 minutos, 60, 1 hora y 2 horas lo que nos dan, ¿vale? Ya nos dan ahí esa bolsa de rareza y bolsa de la fortuna, y esas bolsas, pues podemos obtener, pues ya veis, piedras, celacanto dorado, cristales, cron, etc., etc., ¿vale? Y bueno, por lo de espíritu y demás, ¿ok? Ya eso lo hemos tenido hace tiempo, o sea que lo conoceréis de sobra. Vale, también, recompensas especiales por asistencia, aparte de la normal que ya tenemos, pues otra hasta el 8 de diciembre, 8 de diciembre que tenemos, bueno, pues recompensitas extras, caja de sacatus, bueno, tenemos ahí fragmentos de mágica agotada por 3, está muy bien, ya tenemos ahí algunos cristales, fragmentos mágicos, tan necesarios, inventario más 4, algún cron, sacatus, bueno, cositas, otro inventario por aquí de más 4, otras cron, capras por aquí, bueno, pues nada, 80 fallos y la caja de accesorios fina 3, ¿de acuerdo? ¿Vale? Perfecto. Evento de asistencia. Y también, evento de asistencia al gremio, si no tenéis gremio, hacerlo o uniros a uno, aunque sea durante un mes, pues digo, mi gremio podéis unir, si queréis, y luego os quitáis, por lo menos un mes para esas 30 recompensas de gremio, si sois un gremio, como os digo, de 31 o más miembros, tendréis acceso, es hasta el 12 de enero, acceso a esas recompensas por gremio, ¿vale? Bueno, algunas piedritas, algunos fallos, fragmentos, gritos, pero al menos de experiencia, ¿vale? Ya lo veis, ya os digo que si os interesa, por lo menos, mi hermandad está disponible, y bueno, luego, después de un mes, pues os quitáis, ¿vale? Si no tuvierais hermandad, digo, a nivel de Europa, ¿vale? Como digo, y si no, bueno, estáis ahí en Bladeser New, o entráis en el Discord, o la pestaña de hermandad, y bueno, yo busco una hermandad, tal, aunque sea solo durante un mes, para no desperdiciar las recompensas, que no está mal. O sea, tenemos recompensas normales, las especiales, y las de gremio, ¿vale? Perfecto. Luego, recompensas abundantes, vuelven a meter otra vez, por hacer las misiones de gremio, los cofres, depende si es misión, bueno, aquí la ponen por CML o XL, ¿vale? Pequeña, mediana, grande o muy grande, ¿vale? Y ese regalo que nos dan ese cofrecillo, que depende de la misión, del nivel de la misión, pues desde 5.700.000 hasta 14.500, ¿vale? Bueno, está muy bien. Dinelito para el gremio, que no está de más, que muchas veces uno hace las misiones, y bueno, al final... Vale, aquí tenemos tres bloques de parches, vamos a entrar antes en la tienda de perlas, además, aparte de que hay un trajecito de Larcher que se viene, pasar por... hasta el 24 tenemos una serie de artículos por lealtades, por fin ya han metido cositas por lealtades, y otra serie de artículos hasta el día 8, ¿vale? Lógicamente, si vienen descuentos, tienda campaña, etc., etc., y un trajecito aquí de Larcher, si no me equivoco, que está más abajo, ¿eh? Aquí, este de aquí, ¿vale? ¿Cómo se llama? El Derictus, ¿vale? Derictus, trajecito para Larcher, muy guapo, muy guapo, me parece de... de Renaros, ¿no? El casco de Renaros. Bueno, y por lealtades, muchísimos ítems, ¿vale? Si os interesa, no os interesa, o concretar un poquitito, pues esto sí, esto no, esto no, esto sí, y echarle un vistacito, sobre todo por el tema de la fecha caucida, ¿vale? La fecha caucida. Cositas por 200, por 300, unas pocas más, pero bueno, echar un vistacito, y como os digo, el 24 caducan muchos de ellos, y otros el día 8. O sea que no dejáis de pasar, que no cuesta nada, y concretar. Bien, vamos a entrar en las notas del parche, aunque, como ya os digo, ya hablamos de esto del tema de la guerra de conquista, todos los cambios de... de tema de los territorios, de Calfeo en media, guerras de conquista, no de war, etc., etc., la mansión, que le acabamos de hablar y le acabamos de decir un poquitito más, el Doom, todo el tema de lo que iremos viendo, y a ver si lo vamos tirando, lógicamente, Doom se puede obtener entrenando y despertando a un curso de nivel 8, nivel 30, etc., etc., bien, perfecto, y lo que os acabo de decir, ¿no? Lo mismo. Ojo con esto, temporada plus, graduación, regalo especial, regalo especial de la sesión, finalmente está disponible, ¿vale? Hablar con Fugar, nivel del personaje de temporada 20 superior, unos ítems adecuados que os gustan, y luego, pues, grupo A, grupo B, grupo C, o grupo D. Yo creo que el grupo A ya los cogí, y grupo C creo que también, no recuerdo, pero es que el grupo C no me ha mejorado mucho más. O sea, aquí a ver si cojo la estrella, o cojo los 100 fallos, ¿vale? Quizá que coja la estrella, pero el resto creo que, porque al subir del nivel del personaje también te da. Bueno, ya veremos a ver cuando lo haga. Bien, cambios de contenido, algunas cositas cambios, el tema de la regla de Norteamérica, que ya el tema de las guerras de Nodo y Conquista, ¿de acuerdo? El tema de la entrega imperial, ya no hay límite por servidor, ya es alíbe al medrío, cajas de cocina y alquimia que estáis entregando, ya no hay límite, ¿vale? O sea que, no hay reinicio que digas, bueno, hay que esperar cada cuatro horas, que a lo mejor entras y dices, pues si dentro de cuatro horas no voy a jugar, por lo que sea, pues ya entras, entregas toda la que tengas que entregar, la que, por tu punto de contribución, el 50%, en este caso, os digo un ejemplo, yo tengo 402, pues puedo entregar 201 paquetes, podéis entregarlos a cualquier hora, de esas, durante 24 horas, y no hay límite, perfecto, de horario, ni de servidor, que si se me culpa, que si tengo que cambiar el servidor, que si está a tope, y tengo que esperar al reinicio, perfecto, y aquí ponemos, pues todos los niveles, ¿vale? De acuerdo, como os digo, los cambios de las, no de war y las guerras de conquista, algún personaje, alguna habilidad puntual, ya veis, nada, nada reseñar, bueno, los cambios, parece que los regalaron para instalar en terrenos irregulares, perfecto, algunas modificaciones, text, de texto, y demás puntuales, que tampoco es nada a destacar, de guantes, ahora de una manera se llaman de otra, nada, algún cristal se llama de una manera, se llama de otra, nada, la verdad que, los digo, guantes de la Kunoichi, ahora se llaman de una manera, pero otros van a volver a mandar, la interfaz de usuario, se agregó un acceso directo, ¿vale? para, para que sea más fácil el tema del pase de progreso, ¿vale? el pase de progreso que sabéis, que bueno, haciendo ciertas cosas, pues, nos van dando uno Chrome, nos van dando capras, y está muy bien, y haciendo poquito a poco, todo, no hay prisa, porque eso no va a caucar, ¿vale? algún problema que se solucione, el tema de las pantallas temáticas de Halloween, evidentemente, se cambian las pantallas, evidentemente, se acabó Halloween, y ojo, la función usar Spring, automáticamente, se ha cambiado de LT, más X a R3, ¿ok? vale, para que lo tengáis claro, bueno, el backspirit parece ser que se ha modificado, algunos otros cambios, que se muestren, características topográficas de, si claro, que hay algunas modificaciones de NPC, que pasa que muestran también más naturales, ¿vale? nada, como digo, problemas de algunas misiones, pero para que sea de manera más natural, quizá movimientos y demás, ya os digo que no, no hay nada, aquí entran de nuevo a los detalles de la guerra de conquista, más explícitamente, todos los cambios, las recompensas y todo, ¿vale? el tema de las medallas, que van a dar, los puntos, bastante, bastante exhaustivo, las cajas, si seréis vencedores, si no eres vencedores, segundo, tercero, cuarto, quinto, y todas las recompensas, los lingotes de oro, y todo lo que dan, ¿vale? depende, como quedéis, en la posición en esas guerras, que bueno, más adelante me diréis, alguno de los que estáis ya, o alguno de los amigos, que os parecen estos cambios, si os resultan interesantes, más positivos, bueno o malo, ya sabéis que yo, no, no, no lo hago, pero, guerra conquista, o no de war, o lo que sea, decirme a alguno de vosotros, si estáis con ello, y que os parecen todos estos cambios, y estos nuevos premios, ¿vale? Algunos cambios y modificaciones, de acuerdo, y, en la tercera parte, pues detalla un poquitito más, el tema de, la mansión, evidentemente, aquí te explayan, pero, aquí vamos a bajar un poquitito, para el contrato, y como os digo, si son, menos de 29, o menos, no hay descuento, de 30 a 89, 5%, de 90 a 179, de 80, de 80, de 364, 12, y 365, 20%, ¿vale? 20%, se puede hacer, anual, se puede hacer anual, ¿vale? Se puede hacer, como máximo, de un año, que si no recuerdo mal, pues creo que eran, 300 y pico millones, tampoco es mucho, ¿eh? Y 5 puntos de contribución, tampoco es mucho. Aquí detalla un poquitito, los artículos, lógicamente, hay NPCs que venden mobiliario, y se han añadido, algunos de esos mobiliarios, ¿vale? para que tú puedas añadirlo, a la mansión, decirme también, si vais a meterle caña, al tema de la mansión, si la vais a ocupar, con todo lo que podáis, si vais a fabricar, si vais a comprar, lógicamente, muchos de los, de las cositas que hay aquí, que venden NPCs, pues valen plata, que no es poco, ¿vale? Que queda muy chula, pero, ya veis que, algunos también se pueden plantar tulipanes, los tulipanes, ¿vale? de Norman Lake, para intercambiar por semillas, lleva, vale, lingotes de un G, a norma, para intercambiar por semillas, y puedes convertir en tulipanes, ¿vale? De acuerdo, también, para que se puedan plantar allí, también, el NPC, vale, vendedor, eh, Levios, pues, que está en Heidel, pues ya veis que venden otros ítems, adecuados también, que si azulejos, que si tal, que si cual, y, eh, Engolvia, Wazerstex, y, bueno, Portoesferia, Portoesferia, y demás, pues también, Mayeri en Tren, también está vendiendo algunos árboles para decorar casas, bueno, básicamente, casi todos los NPCs, bueno, casi todos, algunas zonas de NPCs, pues venden unos tipos de muebles y otros, que ya os digo que, bueno, al principio lo compras, y tal, también, como los puedes fabricar, y también algunos, algunos de otros modelos los podrás fabricar, pero otros, si los tendrás que comprar, aquí veis que es, eh, Mayeri, de Tren, los siguientes, ¿no? Arbolitos, para aquí, para allá, etcétera, etcétera, decirme si le vais a meter caña en la mansión, o, o la sopla, básicamente, o si, es indiferente, o le vais a intentar decorar, y poner la chulita, aunque bueno, como digo, la pones, y luego cuando vuelves, sería bueno que a lo mejor dieran, mi opinión, algún beneficio, ¿no? según, lógicamente, que no sea muy pay to win, o si no, se compra, pero algún beneficio base, ¿no? que si llegas a cierto nivel de decoración, o de, o de montar ciertas cosas, a lo mejor, yo que sé, la regeneración de energía, o alguna cosa que por lo menos, dice, bueno, pues me motivo, voy para allá, me gasto 100 y punto de contribución, pero a lo mejor, yo que sé, me regenera algo, energía más rápido, o yo que sé, o, o que te dé más uno de AP, o no sé, alguna cosa, ¿no? porque al final, ya como os digo, es meramente estético, hasta aquí las notas de hoy, como siempre, agradeceros, el apoyo, os mando un abrazo, cualquier cosa, en la caja de comentarios, que os parece, que os parece todo, el tema de Yetina, el tema del Iten, el tema del Pen, y todo eso que ya se puede sacar, y que tanto estábamos preocupados, y que ya lo dan por fin, y la mansión, el Doom, ya no hay límite de Imperiales, y, bueno, los eventitos que están ahí, el tema de, robo recordar, el tema de asistencia, asistencia especial, y si tienes un gremio de 31 o más miembros, si no, uniros, uniros, ya seáis de NA de Europa, intentar buscar uno, y aunque seas durante un mes, para aprovecharlo, al final no cuesta nada, ¿vale? Un abrazo, ventureros, os espero en el siguiente vídeo, adiós, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!